¡Rebo! ¡Zon, zon! ¡Saltar! ¡Hasta el zorracar! ¡Gatachamame más tarde bailaba! ¡Quiergo estar contigo en la madrugada! ¡Bailar! ¡Saltar! ¡Qué remo va a tocar! ¡El che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che! ¡Con un grupo remo y daño! ¡El che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che! ¡Si tú me miras! Mira que te voy a besar Y después de amar Los alzón que Remo va a tocar Che, 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 che Che, 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 con grupo Remo y Dañé Che, 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 che Con Grupo Remo y vos Con Grupo Remo y Daniel Gata chamame más tarde bailada, quiero gozar contigo en la madrugada Bailar, saltar, hasta el zorracar Gata chamame más tarde bailada, quiero gozar contigo en la madrugada Bailar, saltar, que remo va a tocar Che, 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 che Con grupo remo y voce Si tú me miras, mírate, te voy a besar Y después de amar, los zarzón, que remo va a tocar El che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Vamos, remo, otra vez Con grupo remo y vos Con grupo remo y dañel Sugar ¡Eba! 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 ¡Eba!